5 millones de inversión solamente en Semana Santa. Imagínense si a lo largo y ancho de todo el año cobráramos 2 o 3 euros a los turistas que vienen y que pudiera retribuirse, por ejemplo, en el impacto ambiental que genera el propio turismo y que genera, por ejemplo, en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras.